Les damos la bienvenida a la sesión inaugural del Encuentro Internacional, el papel de la Revista de Historia en la Consolidación de la Disciplina en Nueva York, y a las actividades de conmemoración del 50 aniversario del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Este evento ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, en especial de la Arcanatura y del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, de la dirección, los profesores y estudiantes del Departamento de Historia. También agradecemos el aporte de las siguientes entidades. La Academia Colombiana de Historia, la Biblioteca de San Ángel Arango, el Archivo General de la Nación, la Fundación Gilberto del Sacabendaje, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Asociación Colombiana de Historiadores y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. A continuación, haremos lectura del programa para el día de hoy. Primer punto, palabras del Vice-Rector Académico de la Universidad Nacional, el Dr. Alexander Gómez. Segundo, palabras del decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, Dr. Sergio Bolaños. Tercero, lección inaugural, el Anuario Colombiano de Historia Social y la Cultura, una joven realista que cumple 50 años, y por el profesor Mauricio Archila Caña, director de la Universidad. Entonces, damos inicio con el primer punto de la intervención del Dr. Alexander Gómez. Quiero agradecerles la invitación a los directivos de la Facultad. обязательно. Gracias. Gracias. A mi profesor Archila, que ha tenido un trabajo por largo tiempo, más de un año en comparación de este evento. Espesarles en alguna breve reseña lo que estamos trabajando desde la Vista Rectoría de Investigación. y extensión que dirijo en este momento estamos haciendo una integración en un sistema que busca tener un esquema de gestión del conocimiento en ese sentido ha pasado a ser parte del sistema de investigación de la universidad la editorial de la universidad y la dirección nacional de bibliotecas y es un cambio que nos ha permitido estructurar dentro de las funciones de la universidad una división organizada diferente a lo que ha sido tradicional de dirección nacional de extensión una de las funciones que desarrollamos y la dirección nacional de laboratorios para pasar a tener un sistema que busca es integrar las funciones que hacemos desde la formación de nuestros estudiantes en el mercado hasta la generación de productos o procesos y trabajos de consultoría hacia el sector externo en el que lógicamente la función que se presta desde todo el servicio de información bibliográfica que maneja la dirección nacional de bibliotecas en coordinación con todo el sistema en las sedes nos permite brindar un soporte bibliográfico de muy buena calidad en textos en revistas en bases de datos pero también en complemento lo que generamos como conocimiento de la universidad a través de la editorial las dos nuevas dependencias de la universidad a la editorial llevan un marcado énfasis en desarrollo del trabajo digital libre electrónico repositorio digital como herramientas de divulgación de lo que nosotros generamos y debo destacar con especial énfasis el trabajo que se ha hecho desde la facultad desde la facultad de ciencias humanas en el trabajo de la consolidación de su producción editorial en el trabajo de las revistas que han sido referentes para nosotros en lo que elaboramos en este momento la gran parte del trabajo que estamos tratando de incorporar a la editorial alimentacional proviene de lo que han desarrollado aquí ustedes en la facultad por eso el agradecimiento siempre el acompañamiento que nos hace el siguiente cano ahora de la editorial nombrado por el consejo académico en su pasada sesión también importante mencionar que la universidad en el criterio que estamos manejando y por eso la importancia de este tipo de encuentros es que no es una universidad tecnológica que nosotros no tenemos el criterio de ser exclusivamente buscadores de recursos en proyectos de consultoría o en trabajo de desarrollo tecnológico en el criterio de universidad somos universales cubrimos todas las áreas del conocimiento nosotros tenemos medicina artes derecho ciencias humanas sociales ingenierías cubrimos todo el espectro de áreas del conocimiento y que ese carácter es el que también debe permitirnos tener una integración de funciones están de moda porque se han impuesto a nivel mundial los rankings universitarios tienen unas médicas de medición muchísimo producción de utilidad y impases de datos a nivel mundial específicas o establecidas pero la universidad también ha tenido una labor histórica muy fuerte en otro tipo de procesos que acompañan desarrollos sociales que hemos llamado nosotros internamente extensión solidaria procesos de de trabajo en áreas científicas o de las ciencias que no tienen que ver tampoco con el nivel de recursos que nos genera y por eso pues hago y atiendo la invitación con especial cariño porque aparto plenamente que tenemos que mantener dentro del país un criterio de desarrollo intelectual integral y dentro de ello lógicamente todo lo que es de la legislación de mostrar de acercar lo que hacemos a la sociedad que nos debemos porque actualmente hace parte de esa perdida de lo que es el desarrollo universitario que es la sociedad a la que nos debemos eso es de una manera muy vamos a generar en el contexto lo que quería mencionarles reiterar el apoyo que desde el sistema nosotros probamos brindar al desarrollo de las implicaciones científicas de la universidad mejorar y acompañarnos en los procesos que ustedes han recorrido ya de mucha mejor manera que el resto de la universidad en el sistema de publicaciones de divulgación científica les agradezco mucho a continuación las palabras del doctor Sergio Bolaños decano de la facultad de ciencias humanas muchas gracias primero que todo pues darles una muy cordial bienvenida a este evento que nos ayuda a conmemorar los 50 años de nuestro anuario de historia es un evento que como se entenderá en la vida de las revistas académicas es inusual nosotros en la facultad tenemos en este momento 11 revistas académicas de nuestras unidades académicas básicas tratamos entonces con un desarrollo y cultural bastante destacado como señalaba hace un momento el señor director de investigación de extensión es un motivo de orgullo contar con este trabajo editorial pero al mismo tiempo es un motivo de reflexión sobre el impacto que realmente la trascendencia que tienen nuestras publicaciones académicas en el mundo intelectual colombiano y también a nivel internacional a este respecto señalar simplemente en cuanto a la política editorial que no bastan con los recursos ustedes saben el sistema educativo superior de nuestro país acusa una falta de recursos que todos conocemos y sin embargo a pesar de esto en nuestra distribución presupuestada hacemos un esfuerzo para que las publicaciones de la facultad que incluyen estas revistas académicas los libros que se publican producto de las investigaciones no solo de nuestros profesores sino también de nuestros egresados y tenemos otra línea de producción de las revistas estudiantiles todo esto se logra no solamente por los recursos como señalaba sino sobre todo por la comunidad académica y creo que el ejemplo que en este momento está dando el anuario es un ejemplo que no es común a nivel internacional y no es común obviamente a nivel latinoamericano y aprovecho para darle esa muy cordial bienvenida a nuestros colegas de latinoamerica a nuestros colegas de estados unidos a nuestros colegas de inglaterra que nos acompañan el día de hoy y que va a compartir con nosotros precisamente vivir una revista un reconocimiento especial obviamente debe hacerse de quienes han venido cumpliendo esta labor durante los últimos 50 años es fácil decirlo pero es muy difícil vivirlo y obviamente quisiera comenzar con un reconocimiento por la profesora Mauricio Archila quien ha tenido a su cargo este último momento del desarrollo editorial del anuario en donde ha podido concretar muchos de los esfuerzos que venían de tiempo atrás con nombres de historiadores de nuestra facultad de nuestra universidad que han tenido y tienen un reconocimiento muy grande no solo en nuestro país sino más allá de nuestras fronteras vale la pena obviamente mencionar entre otros obviamente al profesor Jaime Jaramillo al profesor Medófilo Medina que nos acompaña al profesor Pablo Rodríguez a Bernardo Bernardo Tobar al profesor Mario Aguiera al profesor Oscar Rodríguez entre otros que en este recuento histórico que ya nos mostrará Mauricio en mayor detalle refleja este trabajo arduo este trabajo difícil este trabajo contra la corriente que se hace evidentemente en el mundo electoral y en el mundo intelectual es de todas maneras una señal inequívoca de que el mundo académico está vivo de que el mundo académico de la universidad nacional de la facultad de ciencias humanas viene con un nivel de producción que gracias a los nuevos colegas que ingresan a los departamentos al relevo internacional va a seguir adelante estamos totalmente convencidos de esto y con la venida de ustedes quisiera dar un saludo especial a nuestros invitados no hispanohablantes en español pero obviamente pues on behalf of our faculty of human sciences here at the national university of colombia would like to extend you our greetings to this event hopefully everybody will have a chance to take an opportunity to share their knowledge their experiences in the editorial world we are very happy to have you here we are really forward to continuing with this strengthening our links with your universities as well finalmente pues obviamente a nuestros estudiantes a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad muchas gracias como tercer punto tenemos la lección inaugural titulada el amario colombiano de la historia social y de la cultura una joven revista que cumple es cincuenta años por parte del profesor movilizar china director editor de la maria colombiana historia social y de la cultura buenos días buenos días a todos todos y todas saludo cordialmente al señor vice rector de investigaciones el profesor alexander gómez al profesor sergio bolanos de gano de ciencias humanas a mi colega ricardo sánchez que se usó arriba director encargado del departamento de historia a los colegas del departamento de historia a los ponentes y las ponentes y al público asistente a este encuentro internacional de revistas de historia el armario colombiano de historia social y de la cultura es una revista joven a pesar de cumplir cincuenta años de hecho hasta ahora comienza a definirse en su forma y contenido acercándose realmente a la madurez piénsese que solo desde 1994 comenzó a editarse anualmente antes hubo casos de números dobles y hasta saltos de tres o cuatro años sin salir a partir de 2009 comenzó a publicar dos números por año uno de 200 y otro de tema libre en cincuenta años ha tenido doce mil lectores que ha durado máximo siete años pero la mayoría dos años aunque no se puede repetir ni dirección en cuanto a su imagen en sus orígenes mantuvo los rasgos adustos y escuetos casi hasta el número doce luego fue cambiando de color y diseño según el talante del director desde el número veinte inicia una búsqueda de imagen que sin romper con la herencia diera un rostro renovado a la revista el actual formato solo da de mediados del decenio pasado en su trayectoria del armario ha visto surgir otras revistas universitarias de historia en el país algunas han perecido en el intento lo que de entrada nos hace celebrar que haya llegado a sus primeros cincuenta años una revista como el armario condensa la escritura colectiva plural e intergeneracional de la historia en el país y cada vez más de América Latina por eso recogen las tendencias y cambios de la disciplina a lo largo de su existencia no lo digo yo muchos analistas que han reflexionado sobre la trayectoria de la disciplina en Colombia la caracterizan como un hito historiográfico según Renan Silva en el decir del desaparecido Germán Colmenares en la revista más importante por su influencia académica nacional y internacional o en palabras de Jaime Jaramillo Uribe su apuntador el armario expresa mejor que cualquier otro medio los logros y aspiraciones de una nueva corriente historiográfica en efecto el armario va a encarnar una nueva corriente historiográfica opuesta a la tradicional imbuida derrota retórica patriótica además va a ser clave en la consolidación del campo histórico con profesionales de tiempo completo formados en los métodos y las teorías de la disciplina pero no se puede olvidar que las revistas académicas generan criterios de admisión y selección a un oficio por ello el armario puede ser considerado como una de las puertas de entrada al oficio de historiador tanto permite ingresar como impide a veces hacerlo para entender el aporte del armario a la consolidación del campo disciplinar de la historia en Colombia veamos primero algunos indicadores de su producción para luego analizar algunos de los debates historiográficos que ha propiciado para los cuales las revistas son excelentes vehículos en el decir del colega Javier López 1 indicadores y tendencias historiográficas en cuanto a la forma como ya hemos dicho y se observa en este gráfico la revista tuvo un comienzo bastante inestable y por momentos hubo el riesgo de que desapareciera pero finalmente se está consolidando sobre las secciones que componían el armario a lo largo de su historia destacamos que hasta el número 15 tenía tres secciones artículos de investigación basados en fuentes primarias documentos históricos con una nota introductoria por parte del transcriptor e información bibliográfica a veces aparecían referencias de archivos bajo el título de padre en la que también se publicaba información del departamento de historia en el número 15 se incluyó por primera vez un índice comentado elaborado por el entonces profesor del departamento Humberto Corredor Tempranamente fallecido este índice y otros posteriores nos sirvieron de base para la elaboración del índice que les entregaremos en el DVD al final de este encuentro a partir del número doble 16-17 se hace más evidente la parte innovada así aparece por primera vez una sección explícita de debates en el número 21 se publicó la segunda entrega del índice comentado de la revista hecha por el estudiante Álvaro Cadáver en el número 24 no solo sale por primera vez un artículo en inglés sino que figura la sección de América Latina en el 28 siendo director de don Filomedina se inauguró una sección de contribuciones estudiantiles que no sobrevivió al siguiente número al fin y al cabo los estudiantes ya contaban en su revista Goliathos que es la única de su género presente en este encuentro por obvias razones en el número 30 de 2013 con motivo de los 40 años de la revista se publicaron dos textos sobre ella uno breve de Memorias de Jaime Jaramillo y su fundador y un análisis de Renan Silva sobre las primeras entregas del anual también se incluyó un nuevo índice de la revista para esta época comienzos de este siglo las exigencias de indexación de conciencias la entidad oficial que rige la actividad científica en el país se comienzan a sentir en la revista y así se inicia la publicación de los resúmenes de los artículos en español y en inglés en el número 29 a partir de este año en 2013 publicaremos también resúmenes en portugués ya desde el número 21 se hicieron públicas las normas editoriales de los autores mientras tanto la existencia de internet y la difusión digital de documentación hasta ese momento en la otra de los archivos hizo innecesaria la sección de documentos el último publicado fue en el número 33 de 2006 la mayor presión para ascender en la indexación de las revistas nos llevó a publicar dos números anuales desde 2009 uno de tema libre sobre las tres secciones que se han consolidado historia de Colombia historia de América Latina y debates teóricos e historiográficos el otro número anual es sobre un tema de dosier en torno a algo que preocupa a la sociedad o a la academia hasta el momento hemos tenido tres dosier dos de ellos con mucha aceptación tanto que hemos tenido que sacar dos números sobre ellos nos referimos a los dosier sobre el bicentenario de independencia y sobre el tema de justicia derecho y penalidad además tuvimos un dosier en torno al impacto de la guerra civil española en América Latina y vale la pena decir que con este dosier por primera vez fueron más los artículos sobre América Latina que sobre Colombia en este punto es bueno hablar algo sobre quienes escriben en el anual en cuanto a la nacionalidad sobresalen abrumadoramente los colombianos pero a medida que entra el siglo XXI aumentan los extranjeros en especial los latinoamericanos la mayoría de los que publican en nuestras revistas son historiadores profesionales pero siempre hemos contado con contribuciones de profesionales de otras disciplinas y desde 1987 aparecen artículos de estudiantes de nuestros posgrados y o de recién graduados de la carrera miremos ahora algunos indicadores estadísticos sobre los temas periodos y espacios de la producción del anual en sus 50 años de existencia hasta 2012 no incluyo el número de este año hasta 2012 teníamos 39 volúmenes con 40 ejemplares físicos para este recuento estadístico incluimos 324 artículos de investigación histórica o de reflexión teórica e historiográfica dejamos aparte las recencias y la sección de documentos y otros por áreas geográficas el territorio correspondiente a la actual Colombia que incluía Panamá hasta 1903 va a ser el espacio de investigación privilegiado no en vano se trata de una revista de historia colombiana el 73% de los artículos se concentran en ella América Latina comienza a figurar como objeto de reflexión e investigación en 1979 y se generaliza en los 90 para ser hoy el 16% de los textos publicados otros países por fuera de la región latinoamericana representan un 5% de los artículos y fueron producidos desde mediados de los años 90 claro que algunos de ellos son reflexiones teóricas e historiográficas más que investigaciones sobre fuentes primarias y definitivamente hubo 10 textos en los que no había referencia a un espacio específico lo anterior indica una clara tendencia de la revista a romper con el provincialismo que caracteriza a nuestras ciencias sociales en Colombia y en América Latina en cuanto a los grandes periodos estudiados por el armario encontramos dos artículos sobre temas precolombinos 83 en torno a la conquista y la colonia es decir siglo XVI a XVIII 97 sobre el siglo XIX y 113 referidos al siglo XX aunque dos de ellos son ya sobre el siglo XXI y hubo 29 a los que no les pudimos aplicar una temporalidad específica pero lo más significativo es cómo el anualio va cambiando de éxasis temporal a medida que pasa el tiempo de privilegiar inicialmente el periodo colonial el anualio pasa en los dos decenios siguientes a ponderar más el siglo XIX y desde los años 90 se enfoca en la contemporaneidad esto significa varias cosas sin duda se refleja la evolución historiográfica nacional y tal vez latinoamericana que en los años 60 quiso superar la vieja historia política para remontarse críticamente al pasado colonial cuando esa cultura se consolidó se volvió al siglo XIX pero más desde una mirada de historia económica y social y finalmente la particularidad colombiana marca los éxasis temporales recientes pues especialmente el fenómeno de la recurrente violencia violencia hace volver los ojos más detenidamente al siglo XX en relación con los temas o áreas historiográficas en este punto la arbitrariedad de la clasificación es más notoria que los otros síntomas aquí analizados pues son muy discutibles las fronteras que existen por ejemplo entre historia social cultural o historia del arte en todo caso agrupamos nueve categorías que están más en el gráfico respectivo según tema individual llama la atención que la historia política tenga el 24% y eso que es un tema que aparece desde los años 90 esto tal vez se debe a que incluimos investigaciones sobre violencia Estado movimientos políticos no se trata de la bien de la historia para que se trata en la gesta de emancipación y de la exaltación de los seres aunque recientemente se vuelve a reflexionar críticamente sobre el bicentenario de la independencia individualmente sigue la historia social que estaba desde temprano la revista con un 25% de los artículos en un principio eran artículos demográficos o relacionados con el mestizaje la encomienda y la esclavitud o sobre movimientos sociales tempranos como los artesanos de mediados del siglo XIX con el tiempo lo social se va se va concentrando en dos ejes por un lado familia y genio y por otro movimientos sociales contemporáneos pero ya no los clásicos obreros campesinos sino sobre los nuevos actores subalternos todo ello refleja que la la cual lo acoge con provecho tendencias probables de la estudiografía luego viene la historia cultural con el 17% a los que podemos sumar el 3% de historia del arte pues originalmente la cultura era vista en un sentido más clásico por su fundadora ella se irá desprendiendo cada vez más del arte y la arquitectura para impulsionar en temas cotidianos acercándose al llamado giro cultural todo lo anterior relativiza el peso de la historia política pues si agrupamos la social y la cultural e incluimos la de las artes nos da un total del 41% de los textos no en vano se trata de una revista de historia social y de la cultura la historia económica sigue luego con el 13% de lo publicado y constituye una dimensión constante en la trayectoria de la revista en este tema se nota un menor peso de las nuevas tendencias historiográficas asociadas con el postmodernismo y más bien aflora un último recurso a la criometría si bien en su mayoría son textos más analíticos que cuantitativos la historia de las ciencias es un tema reciente y aunque muestra un indicado relativamente bajo 3% algunos de los textos agrupados como historiografía la tienen como eje de reflexión las otras áreas temáticas que cubren el armario son historiografía como tal con el 9% teoría en métodos con el 8% a la que se une el tema de archivos con el 2% no olvidemos que una de las prioridades en el inicio de la revista fue el tipo de empírico y de allí tiene la importancia de publicar documentos además de exigir que los artículos fueran originales y sobre fuentes primarias escritas las nuevas fuentes horarios de aire de tipo visual comienzan a ser usadas a finales de los años 80 y se articulan con nuevas inquietudes teóricas historiográficas ocupando esta gran área de historiografía y teoría y métodos da un nada despreciable 19% lo cual es un indicio de la importante mutación temática del arbolismo hacia una producción más reflexiva de la disciplina y del oficio es hora de pasar de las escuelas estadísticas que sugieren algunas tendencias en la producción histórica a estudiar los contenidos de la norma como es imposible en esta presentación analizar 324 artículos en detalle no les voy a someter a esa oportunidad me voy a centrar en lo que condensa más los salones historiográficos los debates que la revista ha propogido en sus 50 años de existencia al menos los más prominentes ellos también dan cuenta de los distintos contextos societales en los que se produce la revista y de las cambiantes generaciones que la alimentan y de paso matizan el extendido juicio de que en Colombia no hay mayor controversia en el seno de la disciplina 2. Algunos debates teóricos e historiográficos ante todo conviene decir que el armario desde sus inicios tenía un interés renovador de la producción histórica en Colombia por lo que no solo centró su interés en el periodo colonial desde un enfoque sociocultural y económico sino que desde sus primeros números escribió un tono polémico con la historiografía del momento en el país y en el plano mundial de hecho los artículos de Jaime Jaramillo Uribe su fundador los artículos que publicó en los primeros números se orientaron hacia temas nuevos en los estudios históricos colombianos tales como la catástrofe demográfica en la conquista la esclavitud el mestizaje en la tardía colón el origen de las ideas anti-esclavistas las luchas de los artesanos de mediados del siglo XIX en su abordaje Jaramillo marcó diferencias no solo con la historiografía tradicional sino con nuevas corrientes de pensamiento que estaban dejando al mundo universitario colombiano en realidad mirando con más detalle sus baterías enfocaron más contra los segundos que contra la primera de esta forma polinizó en el número 2 sobre las fuentes de la demografía histórica cuando se estaba hablando de una catástrofe demográfica indigna por la invasión europea e insistió en que no bastaba utilizar a los cronistas sino que sugería mirar también los censos de tributarios que a su juicio son más reales y permiten ver la evolución de la población o dos números más adelante en el número 4 en oposición al determinismo económico del marxismo ortodoxo Jaramillo decía que el proceso abolicionista colombiano del siglo XIX fue más un problema filosófico que no un resultado del desarrollo capitalista de la época y en el número 8 el último en el que escribe un artículo resultado de investigación primaria Jaramillo realiza una pionera incursión en las organizaciones de artesanos de mediados del siglo XIX y en una frase corta casi a un pie de página indica que lo vivido de la nueva Granada en esa época fue influido por las tendencias utópicas y románticas de la revolución de 1848 en Francia ponía ponía así sobre el tapete un tema de cultura polémica en torno al origen de nuestras ideas revolucionarias y el papel de las influencias externas en ellas pero no crees es el tema que provocó inmediata reacción de otros historiadores incluidos sus discípulos ellos ya estaban distanciados de su maestro por la radicalización política en nuestras universidades durante los años 60 y el mayor peso del marxismo en las aulas de clase algo que no compartía Jaramillo Uribe así hubiera coqueteado con la izquierda de sus años movibles nos referimos a la polémica en torno a las cifras demográficas a la llegada de los conquistadores que se dio en el número 5 en el número 5 de la revista Hermes Tobal graduado de la carrera de historia y en ese entonces profesor del departamento criticó a su maestro al que le reconoció haber abierto el debate pero que se quedó corto al avalar cifras que escondían la verdadera catástrofe demográfica indígena se fue Tobal este empiló baterías incluso contra Juan Friel y algunos de sus condisípulos como Daniel Fajardo y Germán Policales quienes comillas no han escapado a la ligereza la timidez y el descuido de sus conclusiones se reconoce para Tobal esa ligereza se debía a razones ideológicas o por la debilidad de las fuentes en cuanto a lo ideológico a lo ideológico el polemista denunció dentro del espíritu insurgente de la época que el colonialismo español no solo había buscado dominar a los indígenas sino suprimirlo de la historia algo que se seguía reproduciendo incluso en el alma en cuanto a las fuentes Tobal llamó a ampliarse incluyendo archivos parroquiales puentes fiscales y eclesiásticas seguramente esta diatriba de Hermes Tobal como otras tantas que ha librado levantó más de una ampolla pero no fue replicada explícitamente en el alma un debate que si se vio abiertamente en la revista ocurrió casi dos meses años después en un contexto distinto de guerra y paz esto no quiere decir que el espíritu polémico de las contribuciones en estos 20 años hubiera trabajado nos referimos al fuerte choque entre el historiador norteamericano Charles Berkis y el sociólogo colombiano Orlando Fals Borja en torno a la obra de este último llamada Historia al Doble de la Costa en el fondo se trató de un debate sobre el oficio del historiador pues bien en el ejemplar correspondiente a 1988 y 1989 apareció por primera vez ya lo decíamos la sección de debates con las respectivas contribuciones de Berkis y Fals el encuentro entre estas dos figuras de las ciencias sociales no solo en el ámbito colombiano sino continental ocurrió en el marco del quinto congreso de colombianistas al que fue invitado el historiador norteamericano a juntar la obra de Fals quien en cuatro volúmenes no solo daba cuenta de la historia de la costa atlántica sino que proponía una nueva metodología de investigación y narración que incorporaba a los de abajo a esto respondía el título de historia doble pues Fals Borda consistente con la propuesta ya difundida de investigación acción participativa y acto proponía reconstruir el pasado en dos lecturas paralelas una para intelectuales y otra para el pueblo la reseña crítica de Berkis a su vez partía de una concepción marxista como historiador laboral que es se trataba por tanto de una polémica entre distintas aproximaciones al marxismo más ortodoxo y obrerista el del norteamericano más heterodoxo y campesinista el del nuestro sociólogo por demás graduado muchos años antes en Estados Unidos pues bien Berkis basará su crítica a la obra de Fals en lo que él llamó tres pilares del método histórico 1. La necesidad de dominar la historiografía del lugar y tiempo sobre el que se investiga para no terminar como decimos coloquialmente descubriendo el agua tibia así según Berkis le había ocurrido a Fals al hablar de ciertos rasgos de la cultura costeña cuando a juicio de su crítico estos rasgos se dan generalmente en sociedades esclavistas 2. La existencia en la evaluación crítica y la referencia exacta en el uso de las fuentes primarias pues de acuerdo con Berkis el sociólogo lo hace con descuido lo que impide la confrontación de fuentes y la lectura diferente que se puede hacer de las mismas 3. El supuesto facilismo de Fals al hacer una historia popular en un segundo canal sin el debido rigor disciplinario a función de la revista si bien el tono de esta crítica sonaba inquisitorial no en par el texto de Berkis se tituló en defensa del historia sin duda tocó temas negulares en los hábitos de los historiadores el punto es que Fals no era un típico sociólogo y lo que propuso hacer se propuso hacer en historia doble de la costa fue un ejercicio interdisciplinar Fals se defiende atacando la compartimentación disciplinar que limita la visión y corta las alas de la creatividad científica a su vez Fals reconoce que los tres pilares metodológicos esbozados por Berkis no son propiedades exclusivas de los historiadores sino de todo verdadero científico social y menciona que sociólogos como Berkis los practicaron haciendo una historia social que al mismo tiempo era una sociología histórica menciona ante el aparente reduccionismo esterilizante a juicio de la crítica de Berkis nuestro sociólogo ofrece un acercamiento a lo que él considera la historia viva dice que no le tiene aversión al marxismo pero que no hace al arte de su uso creativo reitera que la IA es tan rigurosa y quizás más exigente que la investigación clásica o positivista por último se pregunta por el criterio de validez de una reconstrucción histórica y se lo deja a las comunidades interesadas en este ejercicio si bien el debate no prosiguió en nuestras páginas arrojó luces sobre el entendimiento del oficio del historiador y en general del científico social económico años después a la muerte de Fars le hicimos un reconocimiento por su papel fundador de las ciencias sociales en el país cuando le dedicamos la portada del número de la revista de 2008 y un estudiante escribió un artículo en el que lo definía como un intelectual disfuncional al sistema pero la polémica sobre el oficio del historiador seguirá viva aunque serán otros los cruzados que se lanzarán al vuelo los tiempos fueron cambiando y nuevas tendencias historiográficas tocaron nuestras tierras acompañadas de una mayor institucionalización de la disciplina en el país en un momento político de reforma con una nueva constitución y contradictoriamente con una apertura económica neoliberal este contexto propició la elaboración de balances sobre la situación de la historia de los años 90 hubo de todo optimismo por la consolidación de ella moderación de logros y limitaciones pero también pesimismo por la supuesta pérdida del grupo y no poca nostalgia por épocas supuestamente perdidas así por ejemplo Germán Colmenares poco antes de su muerte en 1990 hablaba con optimismo de una maduración de la profesión desde los años 70 e incluso sugería que ella ha adaptado con éxito a nuestras propias circunstancias paradigmas europeos y aglosajones de investigación señor Colmenares más complejo fue el palacio historiográfico que realizamos un grupo de profesores de la Universidad Nacional a comienzos de los años 90 como antecedente a la apertura de nuestro doctorado en el que se cubrieron distintas áreas de investigación sobre el pasado a pesar de la desigualdad de enfoques a pesar de la desigualdad de enfoques quienes participamos en dicho balance coincidíamos en una ponderación positiva de la profesión histórica nacional aunque señalábamos cierta banalización del pasado la incorporación atlítica de nuevas modas teóricas producidas en los países centrales el provincialismo de la investigación histórica y cierto riesgo de la fragmentación de la disciplina por su parte Jorge Orlando Melo en uno de los balances que elaboraba periódicamente sobre la historia de Colombia en este caso en 1999 le puso un toque generacional a la supuesta crisis de la disciplina criticando a los jóvenes por dejarse atraer por el postmodernismo a nuestro juicio le respondíamos en algún texto no solo los jóvenes no son solo los jóvenes son todos ellos quienes son seducidos por los cantos de la disciplina del postmodernismo del que Melo no precisa su contenido y por tanto su real desafío a la disciplina además no se puede igualar el giro lingüístico con la banalización temática y menos descalificarlo con una simple moda como se ve en el trasfondo de estos balances había un juicio al legado de la llamada nueva historia de la que el anual había sido un decidido impulsor y por tanto era más que justo que en sus páginas se recogiera parte del debate en efecto ha sido ocurrido en el número 24 donde se publicó el provocador artículo de Jesús Antonio de Jaral titulado guía para complejos una mirada a la historiografía colombiana resumamos su contenido para esbozar algunas críticas que en distintos momentos reformulé entre tantos comentarios que tuvo el polémico texto de Bejaral él partía del supuesto de que la historia de Colombia estaba en crisis a finales de los 90 crisis que ya se insinuaba desde los 80 y que en particular se manifestaba en la historia económica y social los signos de esta supuesta crisis eran la practicación de la disciplina hasta producir en comunicación entre las distintas especialidades no las nuevas metodologías que ponderaban lo micro y lo local y el redimir de la narrativa que debilitaba la capacidad explicativa de la historia y la acercaba a la ficción literaria a su juicio de Bejarano se trataba de una despolitización del sabor histórico por el derrumpe de modelos teóricos que formulaban las preguntas claves para el historiador en este punto Bejarano señalaba que la crisis no solo era de Colombia era global y la atribuía al debilindamiento de corrientes antistituyentes como la escuela de los anales la historia económica y el marxismo a la tercera liberación de la famosa revista francesa nuestro autor le criticaba el giro hacia el estudio de las mortalidades aunque matizaban diciendo que algunos de los grandes historiadores franceses como Lecotte o Duby se resistían a abandonar el programa de la historia total la historia económica en el área de interés de Bejarano vivía la creciente incomunicación entre historiadores económicos y economistas historiadores y aunque no hablo mucho del marxismo el texto respiraba nostalgia por la época en que este influía en el mundo universitario así de Bejarano en su proyección política si hubiera distanciado de él el debilitamiento de estos pilares historiográficos daban paso a lo que él llamó la pérdida de rumbo a las ideas sin alzame lo que para él no era otra cosa que la erupción del postmodernismo en los cuarteles de la historia con este se abandonaba el carácter científico de la historia se la alejaba de las ciencias sociales en especial de la economía y la sociología para acercarla a la literatura y a la lingüística y se perdía la posibilidad de comprender los grandes problemas del pasado al final Bejarano señalaba algunas cosas que se habían salvado de lo que él llamaba el naufragio los intercambios con las ciencias sociales que por fortuna se guían la renovación del marxismo arrinconado pero no derrotado y los diálogos con la economía que pueden ser desútiles a los estudiantes y en este punto Bejarano tomaba un el artículo de Bejarano tomaba un giro y se distanciaba de los historiadores para darnos consejos decía siempre que ellos ratiferen su propio rumbo y en ello la economía no puede hacer nada para recuperarla cierro conmiches muchas fueron las voces que se levantaron para alabarnos no olvidemos que Jesús Antonio Bejarano era una figura no solo de la historia económica colombiana sino de la vida política del país y en 1997 recién había retornado a la academia por supuesto que también hubo voces críticas en lo personal lamento que su asesinato hubiera impedido el tablaro de bata abierto con su guía para perplejos a continuación voy a comenzar mis comentarios a su contribución desparramados en varios ensayos algunos publicados en nuestra lista ante todo reconozco que Bejarano señaló puntos centrales de la situación de la disciplina en el país y en el mundo pero yo dudaría de llamar la crisis sobre todo si esta se entiende el sentido negativo como derrumbe naufragio pérdida de rumbo metáforas que usa en su texto por supuesto que hay riesgos riesgos de fragmentación de la disciplina y de banalización de su objeto y método mientras surge una profunda duda sobre la posibilidad de comprender el pasado igualmente coincido con él en sus llamados al diálogo con las ciencias sociales y en especial con la economía de las que la historia puede seguir aprendiendo y a las que les puede afectar y tengo también la esperanza de la renovación del marxismo y su contribución a la disciplina pero difiero de su mirada pesquista de la historia y del oficio en varios planos dejo de lado el chocante todo usado en su artículo como el de un padre que retorna al hogar después de haberse ausentado por un tiempo largo y lo encuentra convertido en un caos se propone reordenarlo ofreciendo consejos que a mi juicio son más de lo mismo vamos al contenido de su artículo que ofrece más posibilidades de discusión en primer lugar no estuve de acuerdo con homogenizar al posmodernismo como si fuera una sola corriente historiográfica y con un solo signo político de carácter conservador hay muchos posmodernismos y muchos de ellos tienen diversas orientaciones políticas más grave en el caso de los que dejará no por incluir en el posmodernismo la historia cultural y de las mentalidades cuando él mismo era consciente de que estas corrientes en estas corrientes flotaba la idea de conectar lo cultural con lo material sin perder la perspectiva de totalidad en todo caso no parece justo generalizar una pérdida de orientación en la disciplina los trabajos históricos que en nuestro medio han tenido más repercusión en los últimos tiempos no son propiamente historias banales sin dimensión crítica y curiosamente el debate por moderno ha traído algo muy bueno para la disciplina y es retornar a la teoría de la que nos habíamos alejado en segundo lugar el artículo de Belagano respira una nostalgia por el orden perdido como si antes la historia fuera una disciplina uniforme y sólida que con el ataque postmoderno se hubiera derrumbado a nuestro juicio el riesgo el riesgo de la fermentación no se le inventó el postmodernismo que ya vimos explorar estaba en sus orígenes asimismo la solución que Belagano ofrece a la supuesta situación crítica del saber histórico es más de lo mismo nos retribuimos a sus llamados a una lectura estructuralista del pasado que desconoce las críticas que se le han hecho a esta concepción unitaria y teológica así como la visión estática y sincrónica que introdujo este pensamiento en la confluencia de los pasos por último la denuncia de la despolitización de la disciplina y el abandono de proyectos transformadores que sin duda es un grave riesgo para la historia y para la ciencia general no es sólo atribuible a los postmodernos y ciertamente no a todos ellos sino a mi juicio a los usos y abusos del pasado para legitimar los poderes como dice Hobsbaw y en esto pues radicar la crítica que las nuevas generaciones le pueden hacer a la llamada nueva historia como dije hace unos años es hora de preguntarse en qué quedó la renovación que prometía la llamada nueva historia y cuál ha sido su relación con los poderes vigentes en nuestra sociedad si sobre lo primero tenemos muchos puntos positivos que señalar pues gran parte de lo que hoy es la profesión se le debe a ella sobre lo segundo la respuesta es más difícil nos preguntamos si en la eventual pérdida de una dimensión crítica de la historia no habrá cantos de sirena más poderosos que las nuevas historiográficas supuestamente incorporadas por nuestros estudiantes a modo de respuesta pensamos en el uso que a veces hace el establecimiento de intelectuales para legitimarse una seducción de la que no escaparon algunos nuevos historiadores y siguen ocurriendo también con otros novísimos demos un salto temporal para tocar el último debate al que haré referencia ubicado en las celebraciones del Bicentenario que sirve de marco para tratar de entender nuestra historia republicana me refiero a la crítica que en el volumen 37 número 1 de 2010 el historiador colombiano Medófilo Medina hizo al paradigma de las revoluciones hispánicas de la independencia elaborado por el conocido Juan Juan Miguel Guerra a la réplica que Roberto Preña polémico historiador mexicano hizo de este texto y la respuesta final de Medina a esa réplica ambas publicadas en el volumen 38 número 1 del año siguiente la trascendencia de esta polémica se debe no tanto a los articulistas aunque Breña es conocido por cazar peleas no tanto entre historiadores sino con distintos públicos en defensa del oficio y también del paradigma de guerra a mi juicio el debate trascendió porque todo el campo paradigma fue difundido en los últimos años en el continente y en Europa para leer la independencia en Hispanoamérica paradigma que a su vez hace eco del revisionismo francés en torno al concepto y la realidad de las revoluciones en la modernidad y en los años es importante un debate central en el momento actual de la disciplina con consecuencias aleccionadoras para nuestras sociedades contemporáneas veámoslo brevemente para así concluir esta presentación en su artículo de 2010 Medófilo Medina hace una reflexión sobre el bicentenario de la independencia a su juicio celebrado y narrado generalmente en marcos nacionales su insistencia es trascendernos en una perspectiva continental para ello actúa un rápido examen de propuestas transnacionales que pueden servir para este caso como el modelo de las revoluciones atlánticas entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX modelo paralelamente construido en los años 60 por Jack y Robert Park aunque Medina reconoce que François Javier Guerra no defiende este modelo lo considera emparentado con él otra propuesta menos publicitada de leer la independencia en Hispanoamérica por encima de los marcos nacionales fue la del alemán oriental Manfred Kozoka quien no fue considerado autor guerra si lo fue a juicio de Medina el revisionismo de François Javier en torno a la revolución francesa a la que este historiador termina caracterizando como un evento político de disputa de ideas sin transporte económico y menos de lucha de clases para Javier aquella no fue una revolución burgués y produjo poco cambio por tanto fue casi un evento prescindible hecha esta entrada de las ciliaciones de François Javier Guerra Medina se enfoca en el paradigma de las revoluciones hispánicas que se construye a finales de los años 80 cuando se estaba derrumbando el socialismo una coincidencia nada despreciable y a juicio de Medina el paradigma se mantiene inalterado hasta la muerte del historiador hispano francés en síntesis pues seguramente entre el público muchos conocen la obra de guerra su modelo insiste en que la independencia en Hispanoamérica fue una revolución política entendida como cultura y sociabilidad de las entes sin mayor conexión con lo económico y menos con la acción de sectores populares modernos se debió a la crisis de la monarquía española provocada por la invasión de las tropas de las tropas de las tropas y se debió de las tropas y se debió el patriarquismo español que se difundió desde la madre patria a las colonias para guerra en 1810 prácticamente todo estaba detenido y lo que siguió en América fue un corovalio del evento central ocurrido en España en el viejo crucial 1808 allí se gestó la construcción de la modernidad hispanoamericana nutrida de ideas propias y no de las influencias francesas esto se plasmará en la constitución de Cádiz faro del constitucionalismo y del liberalismo americano a juicio de guerra después del recorrido por los pilares fundamentales del modelo de las revoluciones hispánicas crudamente resumido por nosotros Medina concluye señalando la recepción casi unánime de este modelo aunque resalta que algunos críticos como Alan Knight Frank Sarro y Díaz Pate fueron tachados por los discípulos de guerra como detractores del paradigma nuestro historiador reflexiona sobre la tensión entre el pasado y el presente y la tentación de la reproducción que persigue al historiador y que en guerra se manifiesta con la recurrente comparación entre la crisis de la monarquía española y la caída de lo que él llamaba el imperio soviético al final Medina esboza demasiado suficientemente a nuestro opusivo su propuesta para construir una perspectiva multinacional de la monarquía un año después publicamos la réplica que Roberto Breña hizo del texto ya resumido Breña inicia saludando el esfuerzo de Medina pues considera que la obra de guerra no ha sido sometida a poderada clínica dice que tiene coincidencias y divergencias con Medina rechaza al historiador mexicano que el modelo de las revoluciones hispánicas esté imparentado con el de las revoluciones atlánticas pues según él este último modelo unifica diversos eventos y procesos mientras desconoce la particularidad de Hispanoamérica algo que es central en la obra de guerra Breña dice luego que la causa en que siempre utiliza esta expresión de nuestra independencia fue la invasión Napoleón completa esta afirmación con un breve ejercicio de historia contrapactual si dicha invasión no hubiera ocurrido el imperio español habría sobrevivido por mucho tiempo arreglón seguido arreglón seguido se muestra incómodo con la alusión que Medina hace sobre la afiliación entre FIUV y guerra y no cree que nuestro historiador la logre demostrar a continuación el mexicano toma los pilares del modelo de guerra para señalar coincidencias con las críticas de Medina por ejemplo críticas a la exagerada importancia que tal modelo atribuye al bien crucial a los eventos de la monarquía en España y a la constitución de Cádiz así como a la sobrevalorización de la modernidad pero difiere de la crítica que Medina hace de la supuesta novedad de la historia política en guerra Breña reconoce que esto sí tiene un cerco cultural pero que es una nueva propuesta historiográfica que deja atrás a la historia tradicional en la que parece introducir a análisis en la historia social y a otras corridas el polemista mexicano toca por último la recepción de la obra de guerra y al contrario de Medina dice que parece estar de moda criticando descarta avalos de los supuestos detractores de guerra para detenerse en elías parte a quien considera el crítico más serio y profundo del paradigma de las revoluciones simpánicas por lo que hace un llamado de atención a Medopilo Medina por haberlo tocado tan rápidamente concluye Breña coincidiendo con nuestro historiador en rescatar la dimensión continental de la independencia siempre y cuando no se desconozca el aporte hispano analizado certeramente aunque con cierta exageración por por su ajándida en el mismo número de la revista de 2011 salió la respuesta final de Medopilo Medina a Breña en la que aprovecha para profundizar su crítica al modelo de las revoluciones simpánicas cree que Breña le bota mucha pólvora al breve señalamiento de la relación entre las revoluciones atlánticas y las simpánicas Medina dice que lo suyo era una simple taxonomía para insistir en sacar la independencia de los distintos marcos nacionales se aparta de Breña en la curiosa búsqueda de la causa eficiente búsqueda que considera el raigambre aristotélica y escolástica luego toca luego la molestia que le causa Breña a la asociación entre fidel y guerra e insiste en que lo común entre ellos es la concepción integral de la revolución política sin conexión con lo económico y la lucha de clases ambos además retoman la versión conservadora de la sociabilidad elitista la obra de guerra afirma Medina no está aislada hace parte de la revolución francesa para el historiador colombiano guerra excluye de su análisis las rebeliones indígenas y campesinas del siglo XVIII las cuales deben ser vistas no como antecedentes sino como parte de un ciclo revolucionario en el que lo económico también debe contar le agradece a Breña la disposición pedagógica para darle lecciones sobre parte a quien Medina lo conoce como un crítico de guerra pero no era el tema central de su ensayo a continuación Medina se detiene en el intento contrafactual de Breña para decir que el imperio español estaba en profunda crisis como lo percibieron algunas de las mentes exclusivas de la época y no fue destruido por el supuesto accidente de la animación napoleónica lo contrafactual puede ser lo utilice Medina si no es pura fantasía concluye agradeciendo la réplica de Breña pues propicia una controversia que es poco común en estas épocas postmodernas en las que supuestamente todo vale y cada quien puede opinar lo que quiera reclama Medina una historiografía post-revisualista así la llama que incorpore los indudables aportes de la historia política y cultural en la que se marca la obra de guerra sin desconocer la gran contribución de enfoques previos tradicionales socioeconómicos etc. como se ve es un debate que toma una obra de indudable importancia como la de François Javier Guerra en el contexto del Bicentenario para reflexionar en torno al devenir de la disciplina en los tiempos actuales como también sobre el papel de las revoluciones en los cambios en la historia es hora de concluir este breve recorrido con los aportes historiográficos de la revista en sus 50 primeros años conclusiones no podemos decir que el arroyo colombiano historia social y de la cultura ha encarnado una escuela homogénea de saber histórico en el país pero si ha aportado culturas historiográficas y nuevos enfoques manteniendo una pluralidad de su ser sin duda continuó a la aparición de la nueva historia mejor designada como historia crítica universitaria hoy en día sigue iluminando el oficio y marcando el modo de loteros pero por fortuna no está solo otras revistas nacionales e internacionales disciplinares se han ido sumando a la renovación historiográfica y ya oiremos sus reflexiones en este encuentro en su trayectoria en el armario no solo hemos echado logros y realizado aportes historiográficos significativos también ha reproducido las limitaciones de nuestro mundo universitario y académico tal es el caso de la ley y proyección al sistema educativo en general y especialmente a la educación básica y la timidez en llegar a un público más amplio a través de los medios de comunicación pero no se puede decir que la revista refleje simplemente un mundo intelectual encerrado en su torre de marfil y que funcione solo como una excluyente puerta de entrada al gregio de los historiadores como hemos visto su producción especialmente en los temas de debate toca situaciones cruciales de nuestra sociedad en un contexto cada vez más globalizado y ya que tocamos la globalización no podemos menos que constatar que nuestra revista como otra de historia del país y del continente así como muchas revistas de ciencias sociales reflejan su condición de subalternidad a la que está sometida en varios niveles como vocera de una disciplina considerada blanca por su carácter ideográfico no solo ante las ciencias naturales sino incluso dentro de las ciencias sociales pero además el armario es subalterno por el conocimiento localizado que refleja y más porque es producida desde la periferia del sistema mundial y además está estricta principalmente en España esto hace que le sea difícil figurar en los índices internacionales de situaciones construidos desde el norte con criterios comerciales y coloniales algo conocido pero que no se va a recordar en este encuentro es que en la gareña también estamos sometidos a relaciones desiguales de poder que en este caso se traduce en los criterios científicos internacionales sobre lo que es ciencia y sobre lo que es una revista científica criterios que desafortunadamente a veces incorporamos en nuestro medio sin tomar la necesaria distancia llamamos a que en este encuentro debatamos sobre el derecho que queremos a difundir nuestro conocimiento particular producido desde la peripédia del planeta a través de redes de pares académicos especialmente en el ámbito iberoamericano y en nuestro idioma sin cerrarnos a publicar textos en otras letras para concluir bien podemos retomar el consejo que les daba Jaime Jaramillo Uribe a las directivas de la Universidad Nacional en un informe de labores en 1964 comillas ubicaciones de esta íntole en las cuales cada produjo y representa un verdadero enriquecimiento de la cultura nacional y un verdadero instrumento de trabajo para profesores y estudiantes deberían estimularse en todos los frentes y recibir todo el apoyo de la Universidad cierra con cierra con cierra con cierra con ha sido aburrido y seguramente seguirá sucediendo para oportuna de nuestra alma madre y de la historiografía colombiana y latinoamericana deseemos pues larga vida al armario colombiano de historia social y de la cultura bienvenidos colegas editores de revistas de historia y asistentes a este encuentro en el que analizaremos el impacto de estas publicaciones en la consolidación de la disciplina en Iberoamérica con especial admisión al caso colombiano muchas gracias aplausos aplausos agradecemos presencia a la sesión inaugural del encuentro internacional de revistas de historia por favor les informamos que la programación de vida de hoy se incorporará de siguiente forma la mesa américa latina vista desde el norte se desarrollará desde las dos premios de esta misma auditoria entre las 3 y 15 y las 3 y 3 y 45 de la tarde tendremos un pequeño receso para desplazarnos al centro de memoria fácil de conciliación ubicado en la carrera 19b número 2486 ubicada a la estación de los milenios del centro de memoria donde tendrá lugar la mesa sobre memoria de historia y el foro sobre historia y memoria en las condiciones de verdad en Colombia es que se desarrollará entonces desde las 3 y 45 de la tarde en el centro de memoria fácil de conciliación a partir de mañana la programación se realizará en el salón oval de este mismo edificio ubicado aquí al costado izquierdo y desde las 9 de la mañana ustedes lo pueden constatar en sus proyectos y en la programación por cada página web del evento de la tarde 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 de las dos mesas y el auto de clausura de nuestro encuentro se realizarán en el menopé condivision universitaria esta es ubicada sobre la calle 16 la avenida dorado número 44 40 desde las 2 y 30 de la tarde también nos invitamos a visitar la expedición fotográfica sobre la tradición de la vida manual del departamento de historia que se ubica en el espejo de agua de este edificio a la entrada de la biblioteca desde las horas de la tarde del día de hoy entonces esta es la verdad la bienvenida de las tardes para todos